Hoy, mi Cristo de Aventura, mi aliento y mi paz, eres tú, mi Dios. Tú eres mi vida, mi deleje, como ahora dice de lo que haces yo por mí. Tú eres mi refugio, oh, mi Dios, todo lo que estoy por ti, mi Dios. Tú eres mi vida, mi deleje, como ahora dice de lo que haces yo por mí. Tú eres mi refugio, oh, mi Dios, todo lo que estoy por ti, mi Dios. Tú eres mi vida, mi deleje, como ahora dice de lo que haces yo por mí. Gracias, Señor Jesús, porque eres tan fiel. Gracias, Señor. Yo te quiero decir lo que quieras, Señor, mi vida. Entrégale tu corazón al Señor y verás cómo Él va a orar en tu vida. Verás cómo abrirá las puertas. Todos tus problemas, todas tus dificultades, las vas a ver resolverte. Porque el Señor estará orando en tu vida. Yo te quiero decir lo que eres dueño de mi vida. Hoy... Hoy... Si te fugas, no te debes alejarme de esté profundo amor. Yo te quiero decir hoy que eres dueño de mi vida. Hoy... Que no más me debe dejar de cañón De ese profundo amor Te quiero decir hoy Que el sueño de mi vida Que no más me debe dejar de cañón De ese profundo amor Tú eres mi vida, mi delente Como agradecerles lo que has hecho por mí Tú eres mi refugio, oh mi Dios Por lo que soy, por ti mi Dios Tú eres mi vida, mi delente Como agradecerles lo que has hecho por mí Tú eres mi refugio, oh mi Dios 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 Déjame entrar en tu gusto Aunque el mundo te ofrezca lo demás Dios te ofrece algo mejor que esta luz Que hoy en día Tú eres mi refugio, oh mi Dios 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 Señor, tú eres mi refugio, oh mi Dios Señor, tú eres mi refugio, oh mi Dios Tú eres mi refugio, oh mi Dios No eres fiel y sufrir de victoria eterna No eres fiel y sufrir de victoria eterna En tu mar, en tu aleación, en tu generación En tu aleación, en tu aleación, te adoramos yo Aleluya, aleluya, te adoramos yo En tu aleación, en tu aleación, en tu aleación En tu aleación, en tu aleación, en tu aleación, en tu aleación En tu aleación, en tu aleación, en tu aleación, en tu aleación En tu aleación, en tu aleación, en tu aleación, en tu aleación En tu aleación, en tu aleación, en tu aleación, en tu aleación, en tu aleación Señor eres fiel y tu jakbyjóndrate con la eternidad Señor eres fiel y tu maybejóndrate con la eternidad mío eres fiel y tu comenté con la eternidad Aleluya, aleluya, aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, te digo en el Espíritu que prepares bien tus ojos, que prepares tu boca, que prepares tu corazón, que prepares tus manos. Dios, aleluya, pon tus manos así, como en oración, como si fueras a recibir algo, pon tus manos así, aleluya, pon tus manos así, gloria a Dios. Dios, aleluya, pon tus manos así, gloria a Dios, porque tú vas a recibir algo de Dios en esta noche, y yo necesito sobre ti en el nombre de Jesús, que la gloria de Dios, que su luz va a resplandecer en ti, aleluya. Que su sanidad, que su salvación, que su restauración y liberación caen sobre ti en esta noche. Así que mira, cierra tus ojos, porque aquí hay mucha unción de Dios, y aquí están pasando cosas grandes, y aquí hay un gran ejército de Dios. Cierra tus ojos y vamos a cantar esta canción. Cierra tus ojos y vamos a cantar esta canción. Cierra tus ojos y vamos a cantar esta canción. Cierra tus ojos y vamos a cantar esta canción. Cierra tus ojos y vamos a cantar esta canción. Cierra tus ojos y vamos a cantar esta canción. Cierra tus ojos y vamos a cantar esta canción. Cierra tus ojos y vamos a cantar esta canción. Cierra tus ojos y vamos a cantar esta canción. Cierra tus ojos y vamos a cantar esta canción. Cierra tus ojos y vamos a cantar esta canción. ¡Gracias! Álvaros, deslaúranos, abríbanos, abríbanos, abríbanos. Álvaros, deslaúranos, abríbanos, oh Dios, oh Dios. Álvaros, deslaúranos, abríbanos, abríbanos. Álvaros, deslaúranos, abríbanos, abríbanos. Álvaros, deslaúranos, abríbanos. Álvaros, deslaúranos, abríbanos, abríbanos. Álvaros, deslaúranos, abríbanos, abríbanos. Álvaros, abríbanos. Aleluya Santo, porque di conmigo Dios va a ser algo grande No, no, usted todavía no lo está creyendo Tiene que decirlo de todo corazón Tiene que decirlo creyendo Tiene que decirlo con ánimo Aleluya, así que vamos a la cuesta de tres Vamos a decir Dios va a ser algo grande En la República Dominicana Amén, todos juntos Una, dos Y tres Dios va a ser algo grande En la República Dominicana Y tenemos que prepararnos ¿Saben por qué? Porque viene cayendo una gloria postrera Como la que nunca hemos visto Sobre la faz de la tierra ¿Y saben qué? No solo Dios me lo ha revelado a mí Se lo ha revelado a cientos y cientos de personas Y hay cientos de libros por ahí De gente que no se conoce Que nunca se ha visto Que dicen lo mismo Aleluya Así que Dios te está llamando en esta noche Y te está diciendo Ven a mí Porque tengo grandes cosas para ti Cosas que ojo no vio ni oído y escucho Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Denle un aplauso al Señor Gracias Señor Por todos estos jóvenes preciosos Y la devoción del Espíritu Santo ¿Cuántos quieren que Dios siga bendiciendo este ministerio? Que este ministerio siga bendiendo aquí Aleluya Aleluya Pues vamos a dejarle con más Aleluya Adoración De este ministerio Ministerio Mi misión Aleluya Gloria a Jesús 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 ¡El enemigo no viene el pensado! ¡El M.A.S.O! ¡Rex! ¡Redimido, men! ¡El fenómeno y el presidente! ¡Mi gente pendiente que el asunto se pensó! ¡El M.A.S.O! ¡El M.A.S.O! ¡El M.A.S.O! ¡Dando eso sucede, ustedes saben lo que saben! ¡Redimido, men! ¡Como responsables sin sus mentas naturales! ¡El M.A.S.O! Quieren entender lo que hablan estos anormales Anormales, es lo que somos, los anormales Son lo que creemos, los anormales Son lo que decimos, los anormales Eso es lo que soy, yo ¡El fenómeno, fenómeno, fenómeno! Si te gusta el poico, la chuleta y el filete de res Si lo mío va y grande, yo no soy de tu interés Yo no voy con la corriente, yo voy al revés Yo represento el reino de la marca de Endesa Para ti los anormales creen lo que beso No creen lo que no veo, como robo en que yes Expandiendo la palabra de Trujillo Mayagüez Se juntaron nuevamente el fenómeno y el presidente Estamos haciendo la diferencia Eso se llama usar la inteligencia Muchos enemigos ponen resistencia Pero es más fuerte nuestra persistencia Quiero consistencia y perseverancia Y nos gusta hacerlo con excelencia Prueba un poco de nuestra sustancia Porque nosotros somos anormales Es lo que somos, los anormales Es lo que creemos, los anormales Es lo que decimos, los anormales de vuelta, botero y gozán. Los anormales son lo que somos. Los anormales son lo que creas. Los anormales son lo que decimos. Los anormales son lo que son. Hablarle paso al presidente. Desde el agua en cuatro paredes empiezo a declararle a la cosa que otros creen que no pueden cortar porque no tienen oído o boca para hablar, pero cuando yo les pato tienen que traccionar. Le hablo a la tormenta, pobreza, enfermedad. Yo le hablo a la amarilla, el alcoholismo, la maldad. Lo que tú no ves más. Ni puedes tocar, yo le hablo y no puedes eso, vea, es un anormales. Tengo un amigo, me dice, doctor, que es imaginario. ¿Cómo va a ser si fue que me sacó de la olvidada? Me hizo sobrenatural, es la ordinaria. A propuestas invisibles con mi vocabulario. No me explico, píteme la camisa de fuerza. No es lo que hago, es lo que digo, que causa violencia. Te voy a explicar lo que tú has visto, un adicto que por la sangre escrito se convirtió en ministro. Para su gloria, soy un anormales. Me olvidaron nuevamente, el botero y el bizarro. Cuando eso sucede, ustedes saben lo que está. Somos responsables y sus metas naturales deben entender lo que hablan, es los anormales. Anormales, es lo que somos, los anormales. Es lo que creemos, los anormales. Es lo que decimos, los anormales. Es lo que son. Yo, el revivido, men. Tanto con el presidente. Dos anormales. El presidente Mazo y el fenómeno. Yo. La producción no fue por cualquier persona, ¿no? Es el supersónico. Yo, yo. El supersónico. yo, yo. Yo.